Generamos una reunión donde explicábamos la metodología para poder intervenir con el programa en los territorios. Siempre, no son fáciles las reuniones porque hemos atravesado muchos años de confianza. Bueno, tenemos suerte que hay productores que han confiado, como Eduardo, que recuerdo la primera reunión cuando Víctor nos invitó allá en Santa María para contar cómo era esta política pública. Bueno, hoy estamos todos las tres patas de lo que necesita el programa. El sector productivo, que para nosotros es muy importante, incluimos efectores de educación, porque vamos a ir hasta una escuela que está en el Distrito de Santa María, el CER280, vamos a incorporar a la traza. Eso está definido. Están las administraciones locales, que han sido los motores, junto con la parte política que Rubén ha supervisado todo este esquema, con su equipo siempre acompañándonos. Y, Ministro, usted, llevando adelante la política pública a lo largo de la provincia. Nosotros somos parte de este equipo y, bueno, hoy están las tres patas que el programa, a modo de comunión organizada, ha definido para San Jerónimo y Santa María. Eso es el motivo de la reunión de hoy. Bueno, yo simplemente celebrar el compromiso, diríamos, de los dichos a los hechos, que es muy importante y que desde hace mucho tiempo intentábamos, hace años que intentábamos, porque lo hablábamos con ustedes, los productores, los presidentes comunales, la posibilidad de que haya un programa donde interactuemos todos. Esto, sin duda, sin el apoyo y la organización de los propios productores, se hace muy difícil para los presidentes comunales, para poder llevarlo adelante. Y, bueno, la decisión política del gobierno, que durante mucho tiempo nosotros lo planteábamos, venimos de otras gestiones, lo planteábamos, lo trabajábamos con la gente de la cooperativa, de AgroAu, de AFA, distintos actores que tienen que ver con el sector productivo, las industrias lácteas, y no podíamos encontrar, diríamos, la respuesta que necesitábamos, que obviamente arranca con una decisión política, pero fundamentalmente recursos que vuelvan a nuestros distritos, a cada una de nuestras comunidades. Ya son más de 20 comunas y municipios de nuestro departamento que han asumido, son 37, o sea, tenemos una lista larga para pedir, diríamos, en este sentido, pero, bueno, el compromiso, la verdad que yo quiero agradecer al gobierno de la provincia y fundamentalmente a ustedes, los productores, y a hablar a Víctor, en este caso, y a Daniel, que en realidad es a cada uno de los presidentes comunales que pudimos hacer posible que esto se logre en conjunto. Hoy es un día importante para nosotros porque, además del convenio que tiene que ver con ustedes acá, tiene que ver con el equilibrio y tantas cosas que se hablan en estos tiempos, de la discriminación y demás, tiene que ver con la no discriminación. Hoy hay ocho localidades que se suman, algunos con un segundo tramo, como es el caso de Víctor Paz a la Cabeza, diríamos, con Santa María Norte, pero tenemos otros tramos, como es el de Fran a Colonia San José, que también abarca escuelas. Tenemos un tramo que tiene que ver con Pujato Norte, dentro del distrito, otro que tiene que ver con la ciudad de Esperanza y la zona rural, y el último que hemos logrado también se incorpore, gracias a la gestión de Daniel y Matías, todo el equipo, no solo de Producción, sino de Vialidad y del Ministerio de Economía, es el tramo que va desde San Carlos Norte hasta San Agustín, que ya tiene un tramo hecho, pero que tiene que ver con esto, con las escuelas, tiene que ver con ustedes. Así que son ocho municipios y comunas que se incorporan y que significa una inversión de más de 200 millones de pesos, 240 millones de pesos. En estos tiempos que necesitamos que los recursos vuelvan, todos sabemos y somos contestes de que estamos viviendo una situación complicada, muy difícil con el tema de la sequía, pero bueno, la verdad que agradecerte, Daniel, y decirle también que vamos por más. Hace cuatro o cinco meses lo conversamos con Daniel, con el gobernador, Alcides Calvo, el senador del Departamento Castellano, y en mi caso como representante de las colonias, presentamos un proyecto de ley para que esto se convierta en algo que, independientemente de los gobiernos, sea una política de Estado y que asigne recursos como tenemos en otros aspectos, como el Fondo de Obras Menores o el Fondo de Electrificación Rural. Así que, bueno, le pudimos obtener sanción por unanimidad en la Cámara de Senadores. Todos los senadores entendieron esta problemática y esta situación que tenemos y, bueno, esperamos que la Cámara de Diputados lo convierta en ley porque creo que es una herramienta que ha demostrado su importancia y la necesidad que ustedes mismos manifiestan. Y acá está Conteste porque podemos mantener una reunión de trabajo de cara a lo que viene. Así que, felicitaciones a todos. Gracias.